el primer producto que os voy a enseñar que he terminado a los laberes es esta mascarilla hidratante de la marca la firma timotei es una mascarilla que tiene leche de coco y aloe vera y especial para cabellos secos la verdad que está bastante bien después de 100% el recipiente se por si es reciclable el 98% natural la verdad que está bastante bien me ha gustado me desarrollaba muy bien el cabello así que no descarto volver a comprarla está totalmente terminada así que me gustó ésta la encontré en supermercados carrefour y si volveré a repetir con ellas y cuando termine la que estoy utilizando ahora la siguiente cosita que ha acabado es esta fragancia my moment la he comprado en supermercado mercadona esta huele muy muy bien esta fragancia está seguro que vuelvo a repetir con ella porque tiene un olorcito así como atalcado no cansa es suavecito pero perdura suave suave no esperen un perfume que dure una colonia que dure todo el día pero el olor es muy agradable y me gusta muchísimo así que si además el frasco es de es de cristal y muy bonito su presentación también en una caja así en una caja blanca como imitando como al mármol y el olor es muy muy bueno así que otro producto que os recomiendo si no lo había utilizado que huele muy bien y sin duda volverá a repetir con él la siguiente cosita que enseño que he terminado ha sido este protector del calor de la marca si os profesional estaba bastante bien me gustó mucho porque además de protegerte del calor cuando utiliza la plancha pues también es anti encrespamiento y anti humedad y dice que tiene que te protege del calor hasta 220 grados trae 250 mililitros y la verdad que me ha gustado muchísimo aquí un pelillo aquí pone escudo protector del calor como he dicho 220 combate a veces combate la humedad y asegura un alisado perfecto anti encrespamiento durante 24 horas y suaviza el cabello pues si chicas que me ha gustado muchísimo no descarto volver a repetir con él porque hacía su función me dejaba el pelo muy lisito y me gustaba así que otra cosita que si volveré a repetir con ella la siguiente cosita que os muestro este desodorante de la marca momoy de del y plus es este nueva la nueva colección que ha sacado para el verano del y plus la verdad que la fragancia pone que de que pone que promete una duración 24 horas fragancia duradera huele como a coco como a verano ya sabe esto ha salido mucha en muchos sitios pero la verdad que aguanta el sudor huele muy bien pero escuece muchísimo al aplicarlo se ve que tiene mucho alcohol y que pica bastante la sila al menos a mí así que este producto aunque hace su función hace su función pero a mí me escuece bastante así que lamentándolo mucho no volvería a repetir con él la siguiente cosa que también he terminado ha sido este champú de la misma gama de la gama mono y de del y plus y pues no tampoco me ha gustado porque yo tengo el pelo seco y este es un champú normal para para cabello normal no es un para que te nutra ni que te restructure la el pelo ni nada es un champú normal y la verdad que son los ingredientes para que la que entendáis un poquito y no no me ha gustado porque me dejaba el pelo muy áspero muy áspero muy áspero no me lo hidrataba no me lo nutría así que no olé el olor tío si era bueno era parecido a toda la gama de mono pero no me dejaba el pelo hidratado me dejaba muy muy reseco y seco que lo tengo ya y que lo dejaba pues me costaba muchísimo trabajo desenredar melo así que tampoco voy a volver a repetir con él en general esta gama no me ha gustado mucho la compré con mucha ilusión y la verdad no no me ha gustado también he terminado este champú de l'oréal el vive color vive este que es un champú violeta amatizadora para quitar el efecto anaranjado del cabello y sigue para pelo con mecha rubio gris me ha gustado muchísimo es éste que tiene un colorcito así como violeta ya me ha manchado y me ha gustado muchísimo normalmente estos champú tienden un poquito como a resecarte el cabello este me lo secaba un poco pero no mucho y luego me dejaba un colorcito muy bonito cuando tenía la mecha un poquillo así fea anaranjada así que este es un champú que si me ha gustado muchísimo volver a repetir con él trae 200 mililitros y ya sabéis para quitar un poquito ese color anaranjado que no puede que se nos quedan las mechitas cuando pasan los días tras los lavados así que si yo lo recomiendo hace su función te deja un color muy bonito y si volver a repetir con él otra cosa que también he terminado ha sido este desodorante íntimo bajisil higiene diaria íntima te promete 24 horas de protección contra el olor es un spray que te hace sueño de frescor de limpieza íntima respeta el ph íntimo tienes que tener tecnología odor block que no sé lo que será suave para uso diario y si es un producto que me gusta muchísimo que llevo utilizado varios varios botes solo repetir con esta con esta marca porque me gusta como el olorcito y demás pone también que tienes anti mancha este lo compré en perfumería primor y el precio el 7 con 75 me gusta muchísimo hay mucho más desodorante este tipo el otro pues no lo he probado el provecho y me ha gustado bastante así que otro producto que si vuelvo a repetir cada vez que se me acaba y sí que lo recomiendo bajisil otras dos cositas que también he terminado si tú ves todos lápices de ceja este de la marca catriz y este de la marca vete entre los dos me preferido es el vete que deja ahora se quita muy muy naturales en el número 2 medio y este pues lo compré uno de esos días que no encontraba el de este y bueno no está mal pero no 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 he preferido este es un waterproof pero me gusta muchísimo más este de de better lo recomiendo ambos ambos son de esto que tiene la punta retráctil que no hay que sacar de punta sino que vamos girando y van subiendo como veis los dos están acabados pero ya os digo mi preferido este de better en el número dos medios y también el waterproof como estáis viendo y vitamina e y c bueno chicas y chicos hasta aquí mi vídeo de productos acabados espero que os haya gustado que haya servido de ayuda o que os haya entretenido si ha sido así que tenéis que hacer pues dame un dedito arriba si se quiere haciendo este tipo de vídeo compartir el vídeo por las redes sociales y sobre todo suscribirse suscribirse para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos un besito enorme y nos vemos por aquí chao y